Música Es algo bien especial, digamos, porque tanto año pintándose uno, participando en el circo el circo se arraiga dentro de la sangre y queda ahí circulando ese bichito en las venas yo creo hasta nuestros últimos días y tú lo puedes ver afuera, toda la gente en las generaciones de distintos años del año 50 y uno adelante que están llegando eso es lo que me permanece en todo y algo bien especial, digamos y sobre todo ese payaso que no es la responsabilidad de hacer reír a la gente de hacer olvidar los problemas esa es la magia que tiene, digamos, el tonio y la especial que tiene el tonio del circo minero es la contingencia, digamos el hecho de estar tratando los temas que están actualizados son 60 años yo estuve en los 40 años, digamos, también participando y los 50 y es bien especial lo único que no encontré el polerón, digamos pero lo demás original, estas calcetas que las usaba del año 80 digamos, estas rojitas incluso en aquellos años no las lavaba mucho porque era la cábala y de hecho cuando llegué aquí a mis compañeros lo primero que les dije encontré la cábala, digamos son del mismo año esta peluca tiene su historia era de una tía de una tía de mi tía María, de Vicuña me la regaló una vez yo la chasconé, la corté y me ha acompañado desde que partí mi carrera de tonio en el año 88 y todavía la conservo y la guardo como reliquio este es casi el paso final ya ¿Ve? y aquí estamos listos señores Tony Pipete bienvenidos al Circo Minero el único circo de estudiantes universitarios del mundo aquí estamos para compartir la alegría junto a esta carpa y enemigo Fideo yo ya no me personifico pero para ratito lo van a ver ay Fideo, ¿qué te pasó Fideo? mis inicios en el Circo Minero fueron primero como ayudante de pista una vez salí de Tony en forma accidental en El Salvador y posteriormente regresé del Circo como Fakir en las cuales hoy en día todavía he participado después de regresar del Circo yo creo que he salido alrededor de unas 15 veces hoy en los 60 años del Circo Minero yo creo que va a ser mi última actuación que voy a salir a la pista el cultivar una amistad tan bonita tan sincera con todos los ex integrantes e integrantes actualmente del Circo Minero es una cosa muy maravillosa que prácticamente es significable no se puede explicar la emoción que uno siente el cariño de los ex integrantes de los integrantes actuales también hay que estar en el Circo para sentirse eso yo creo que la gente que pasaba por el Circo somos gente de bien somos gente honesta que nos proyectamos en la vida siempre para hacer el bien para ayudarnos querernos y amarnos yo creo que el Circo Minero es una institución donde se forja vida de estudiante posteriormente vida laboral vida familiar eso es lo rico yo creo que en ninguna parte o institución se siente se pasa y se vive lo que uno siente en el Circo se despide los artistas que lo vendrán en todos los instantes se despide el batallón de la Risa Leonardo Bonillos es una gran satisfacción el hecho de reunir tanta historia en tantas generaciones que hoy día nos reunimos acá cierto y lo más emotivo es estar nuevamente juntos bajo el mismo techo que nos vio pasar una gran etapa de nuestras vidas y lo más emotivo es estar nuevamente juntos bajo el mismo techo que nos vio pasar una gran etapa de nuestras vidas y probablemente la más importante que fue la época de estudiantes época de universitarios fue realmente inolvidable y nuestro propósito es apoyar la obra del circo y promover en lo posible lo que hace así es que es muy satisfactorio representar a tanta gente porque son muchas generaciones mucha gente que ha pasado bajo la carpa de estrella en su momento hoy bajo una carpa de verdad me sorprendió la gran convocatoria que tuvimos a este evento que es celebrar los 60 años de existencia del circo y ver el entusiasmo que puso cada persona porque tenemos que reconocer que hay gente que vino de todos lados no solo del país sino que tenemos también gente que vino del extranjero como Fernando Pacheco que vino desde Canadá especialmente a este evento así que es motivo de orgullo haber tenido la posibilidad de aglutinar tanto sentimiento tanta experiencia y un reencuentro emotivo realmente esa es la magia que produce este tipo de reuniones que el tiempo no ha pasado es como si no nos viéramos de ayer entonces naturalmente que eso es es una emoción incomparable el circo es un montón de valores que se que se aprendieron durante el paso por el circo pero también valores que perduraron durante toda la vida profesional y familiar y es uno es capaz de transmitir esos sentimientos esos principios esos valores a generaciones posteriores eh principalmente yo fui travesista pero trabajé en varios números ni más ni menos importante que el trapezo todo ha sido importante la escalera de la muerte la bicicleta aérea el trapezo de todos los americanos los pulsistas los hijos del cheico mesa resbaladiza alguna función con los faquires como como emergencia manifestar como siempre lo he hecho en mi vida el el gran amor por mi circo minero y por la gente que en estos casi 45 años del año 63 a la fecha pasaban muchos años no estoy bien para las matemáticas en este momento pero ha pasado tanta gente dentro de mi vida en este día como una una película de las antiguas en 60 años de circo yo he participado en 40 y eso para mí es un orgullo absolutamente un orgullo este encuentro para mí ha sido maravilloso realmente maravilloso he encontrado con gente que nos veía hacía 40 años y es como que nos hubiéramos visto ayer yo fui vestuarista boletera ayudante eh faquir cuaripola entre otras cosas pero lo que me une a toda esta gente es el amor por el circo minero absolutamente el amor por el circo minero parte fundamental en mi vida formación valores entrega amistad incondicional me hace sentir que existe la verdadera amistad y el cariño incondicional de la gente ole 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 mire mire el galeón español llegó ay que rico estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol la historia que mi amuelo solía contar de aquel viejo galeón español no puedo ver imponente navegar hacia el cielo su palo mayor en el timón su bravío capitán embriagado de salito y ron el galeón español y el galeón español llegó el galeón español llegó de galones el galeón español llegó de galones correa del aleman el galeón español llegó el galeón español llegó Tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera Tu mundo ha de conquistar Para ti, pedacito de mi vida No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela Mi amor, solo en ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios No hagas desdichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en vela Mi amor, solo estoy pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios No hagas desdichado a mi corazón Y ahora vamos a recordar al negro José Y ahora vamos a recordar al negro 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 Gracias por ver el video.